¿Cómo está el FAO? Porque yo leía algunos artículos de fondo este fin de semana que hablaban de cómo repercute la caída esta que se ha dado a partir de este proceso de idas y vueltas verbales en el resto de los candidatos. Es como que el FAO se desimpla y alimenta a Massa, a Macri... ¿Cómo observa usted esto que está pasando? Bueno, primero creo que lo que se ha comenzado muy temprano es la campaña electoral. Con mucho dinero. Todos los afiches que nosotros vemos en la calle, en las rutas, los carteles, eso no se hacen con monedas. Entonces, se genera ya una corrida que todo tiene que ir para adelante y tratar de imponer tal o cual propuesta. Ahora, lo real es que las propuestas no son las propuestas que hoy está esperando la gente. Por lo tanto, la gente hoy, el ciudadano común, el que va a votar, el que cree que la renovación es posible y por lo tanto uno de los aspectos fundamentales de la democracia es la misma. Bueno, se encuentra con que esa renovación no es pedida por la gente porque no se siente representada por quienes nos manifiestan. Y esto realmente no es bueno porque, claro, si vemos los problemas fundamentales de nuestra sociedad y vemos que hay un 40% de niños pobres, como dice la UCA, si vemos que realmente el problema del trabajo es algo que hay que distribuirlo porque el poco trabajo que existe no alcanza para dar bien a un ciudadano o ciudadana, realmente es lo que nosotros tenemos que pensar qué es lo que necesita la sociedad para poder avanzar. Y nos damos cuenta que los sectores que están postergados necesitan de todo, necesitan vivienda, necesitan trabajo para el hijo, para el padre, para el abuelo, necesitan educación, necesitan salud, necesitan medio ambiente sustentable y todo está concentrado allí la demanda. Después tenemos la suerte de que los que nacimos en otro hogar y en otra cultura tuvimos muchas expectativas, esperanzas y tratamos de avanzar en ese camino, pero no conformes con la realidad que hoy estamos viviendo, donde hay una clara dicotomía en la sociedad. Donde hay gente que voluntario o involuntariamente sigue en una idea y hay otra gente que voluntario o involuntariamente participa de alguna componenda local, regional, que permite salir circunstancialmente del problema, pero no abordarlo en profundidad. ¿Y qué pasó adentro de su espacio, del FAO, que nació como algo muy potente y que en poco tiempo empezó a perder expectativa por las versiones de que uno se va con Macri y el otro con Massa? ¿Qué fue lo que no funcionó adentro? Bueno, acá todos somos grandes y podemos realmente analizar lo que pasa dentro de la fuerza donde uno está. Entonces creo que lo que debemos nosotros hacer es analizar esto dentro de la fuerza. Lógicamente que así como se entra un frente se puede salir, esto es una cuestión de absoluta libertad, pero se entra en frentes y esto es preocupante pensando en el lugar que le va a otorgar y si no, no voy. Pensando en una concepción, digamos, lai de la política que verdaderamente no ayuda a la construcción de una sociedad de nuevo tipo, una sociedad mejor, una sociedad como todos estamos esperando que ocurra. Y por lo tanto hay una sociedad que vive de la ayuda, que vive de la dádiva, que vive de planes, y hay otra sociedad que vive pensando que a ellos también les puede tocar. Y después hay otro pedazo de la sociedad que dice, no, yo con lo que tengo, lo que he hecho, lo que soy, aquí estamos. ¿Cómo nosotros avanzamos en una sola Argentina? Porque estas son varias Argentinas que tienen propuestas diferentes, que tienen culturas diferentes y que todavía estos 200 años de construcción de nuestra independencia o de nuestra declaración de mayo, todavía no ha sido asimilada como sociedad para poder realmente integrarse en una cultura diferente. Y por eso lo que ha ocurrido en otro país, en nuestra propia historia, es que tuvimos 50 años de 1810, 1860, peleando entre nosotros, destripándonos entre nosotros. Y después tenemos 150 años con todos los golpes que hubo, con todos los retrocesos, con todo. Esto atenta, porque algunos dicen, qué lástima, ¿por qué Argentina no es Canadá? Porque tiene historia distinta. Y porque la sociedad argentina no logró consolidar una propuesta diferente. Le pregunto, se habla mucho, y no solo se habla, sino que algunas encuestas empiezan a marcarlo, de la posibilidad de que Scioli, si es el candidato al frente para la victoria, pueda ganar en primera vuelta. ¿Eso obligaría a la oposición a hacer un ejercicio de síntesis? Porque usted hasta aquí ha dicho, no, con Macri no, con Massa no. ¿Puede cambiar esa circunstancia o no? Bueno, nosotros creemos que no. No, porque lo de Scioli es también más de lo mismo. Estamos hablando de tres fuerzas políticas o tres agrupamientos políticos que piensan exactamente igual. Y uno dice, ¿por qué no están todos juntos? Usted dice Scioli, Macri y Massa. Exactamente. Que piensan igual. Total. Pues eso es la diferencia. Que uno pueda hacer un metro más de metrovía, que uno pueda hacer un pedazo de otra ruta, eso no es la diferencia. Nosotros necesitamos plantearnos otra posición en la Argentina. Nosotros tenemos que pensar en la economía de la Argentina. ¿Podemos seguir nosotros con la economía primarizándola? Creo que no. En el mundo, ¿no? Por más que nos poníamos contentos por el valor de los commodities, ya no tanto. En el mundo, todos quieren industrializar, no producir productos primarios. Porque saben el valor, cómo se multiplica. Y nosotros no tenemos un programa de esta naturaleza. Tenemos un programa que funcionó como sustitución de importaciones hace 60 años. Pero que esto se agotó con el tiempo que pasó y no tenemos una alternativa. Tenemos que tener una alternativa productiva. Que piense en la producción primaria y que piense cómo elaboramos esa producción primaria para darle valor. Esta es la industria. Entonces, para nosotros es vital pensar en el triángulo de Sábato. Donde planteaba, por un lado, la actividad privada. Por otro lado, el Estado. Y por otro lado, la investigación. La nueva ciencia. Los conocimientos. Cómo nosotros dejamos de exportar poroto de soja y exportamos productos elaborados a partir de lecitinas o a partir de todos los productos extraordinarios que se producen a partir de la soja. ¿Pensó en su gestión alguna vez? Bueno, a ver si puedo traccionar desde una boleta a ser candidato a diputado provincial. Porque lo hizo Reutemann y ahora Bonfatti dice que va a ser candidato a diputado provincial. No, la verdad que nunca pasó por mi cabeza el hecho de ser diputado provincial. Pero bueno, depende siempre de las circunstancias. ¿Le sorprende lo que hizo Bonfatti? La verdad que sí, me sorprendió. Pero porque hay una persona no de amagues, sino que es muy serio y concreto en toda su propuesta. ¿Cómo evalúa la gestión Bonfatti? Excelente. ¿Sí? Sí, sí, excelente. ¿Y está de acuerdo en que Lipschitz y Fein sean los candidatos de este momento para la gobernación y Rosario? Habría que preguntarle a ellos. ¿Usted lo respaldó? Sí, yo la verdad que siempre, por supuesto. Los conozco, así que sé de qué se trata y por lo tanto no son improvisados ninguno de los dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!